En una cajita de oro No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Desde que te conocí te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Para darte de besitos cada instante y cada hora Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte de besitos lucero de la mañana Vuela, vuela pajarillo, tú que vas de rama en rama Anda dile a mi querer que la voy a ver mañana Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no se te olvide, prieta, te llevo en mi corazón Música